No sé cómo es que sea, la que ya el mejor no está la vida Pero hoy en el mes de esta noche le serví para dos y la edad En la nota de que la linda se queda de mí, pero no me va a dar Aquí yo iré y no me dice, pero dice el corazón que me crea de verdad Hoy sus manos especiales solamente para los que se quieren de verdad Hoy las estrellas brillarán por única ocasión con más intensidad ¡Y el grito de las mujeres! 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 Que se quiere en verdad Buenas estrellas Que la comunicación Con más intensidad